Juan José, muy buenas tardes, buenas tardes para todo el auditorio, te informo que en el municipio de Uruapan, ataque a balazos, salvar Alex Junior, dejó como saldo dieciséis lesionados ya identificados y dos muertos hechos en la colonia Ramón Farias la madrugada de ayer, varios de los lesionados se encuentran recibiendo atención médica en diferentes hospitales de la ciudad de Uruapan, donde el personal de la Fiscalía de Michoacán acudió a recabar sus testimonios para lograr establecer qué fue lo que pasó la madrugada de ayer dentro del bar, el cual se encontraba con cupo lleno, se sabe que hasta la calle Michoacán esquina con Veracruz, donde se ubica el bar, llegaron varios sujetos armados y atacaron a balazos a los presentes para después huir del lugar donde quedaron las víctimas, mientras que otros corrían a la calle para ponerse a salvo, al sitio llegaron policías y paramédicos que auxiliaron a seis mujeres y diez hombres heridos que presentaban impactos de bala, hasta el momento se ha identificado a uno de los fallecidos como David B., de 22 años de edad, mientras que un segundo masculino está sin identificar y es de aproximadamente 30 años y su cadáver se encuentra en el área del seméfo de la Fiscalía. Los hechos son investigados ya por el personal de la Fiscalía de Michoacán para tratar de esclarecer el móvil del atentado y detener a los presuntos responsables.